¡Venga esta noche! ¡Vamos a meter un tema de salsa! ¡Bienvenido! ¡Va a llegar un pucho, se guarde, se verá! ¡Las torpes barrigas de la gente del pichijo! ¡Va a llegar un pucho, se guarde, se guarde, se guarde, se guarde, se guarde, se guarde, se guarde. ¡Qué bonita la niña! ¡Y ahora sí! ¡Ah, sí, la niña bonita! ¡Vamos, ¿dónde estará? Quisiera verte, quisiera hablarte, no está difícil vivir sin ti. ¡Visiera verá! ¡Chicos, amor, por ti, me da mis brazos, no te vayas a amar! ¡Vaya olvidarte si estás prendido! ¿Cómo voy a olvidarte? 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 ¡Suscríbete al canal!